Música Quiero que la canten conmigo Cada una de estas canciones Yo sé que les va a traer gratos recuerdos Temas que no van a pasar de moda nunca Mientras la sigamos cantando Allá arriba Usted no puede ser mi amante ni de broma A usted no hay nadie quien lo aguante punto y coma Usted no sabe ni besar como yo beso Por Dios no trate de inventar que le intereso Usted no puede ser ni amigo de la gente Si está pensando darme abrigo ni lo intente Prefiero estar en soledad con mi conciencia Pues vale más mi libertad que su presencia Usted es cruel cuando se sabe amado Usted es hiler cuando se le ha probado Usted no ha estado enamorado ni de broma Usted no llega ni a pecado porque coma Lo siento mi amor Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de sentir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu pecho y tus manos parecen escarchar Y tus besos que ayer me excitaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrante en mi alma queriendo gritarlo Y ya no puedo ocultarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decir y gritarlo al seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Vieras cuantas ganas tengo De volver contigo Vieras cuantas noches paso Sin haber dormido Y doy de vueltas Y vueltas y vueltas y vueltas Y no me acomodo No me puedo quitar de la mente que tú eres mi todo Ay amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor mío Mío, mío, mío Si supieras cuantas ganas tengo Ya estarías conmigo Yo también Estuve enamorada como tú Yo también Lloré desesperada como tú Por alguien Por alguien Que no se merecía Mi amor Ni por un solo día Yo también Busqué que él me escuchara como tú Yo también Hallé que él me cuidara como tú Sintiendo Ese miedo escondido Que da Un ser desconocido Como tú Después Yo me Recuperé Como tú Mi cuerpo En otro cuerpo Abandoné Como tú Sé que Necesitaba fracasar Para luego Como tú Saber amar Como tú Fue El contacto De otra piel Aprendí Que quien ama De espera No es infiel Como tú Hoy de la vida Todo espero Porque también Te quiero Como tú Si no te gusta Como soy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que me espera Todo el tiempo Si no te gusta Lo que doy Ya tengo a dónde ir Hay alguien que desea Ese momento Si ya no quieres disfrutar Las noches de mi amor Hay alguien que disfruta Mis pasiones Si ya no quieres apagar Contigo mi calor Hay alguien Que mitiga mis ardores Me puede rechazar Me puede imponer mil condiciones Al fin que ya encontré En donde compartir Mis emociones Ya tengo a dónde ir Hay alguien que le gusta Así como soy Y quiero Que me dejes de querer Y que olvides que algún día Por error fui tu mujer Que despiertes sin mirarme Que te acuestes Sin tocarme Porque yo querido amigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya me canso de llorar Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Ya no regreso contigo Por mí lo puedo jurar Por mí lo puedo jurar Podría volver Pero no vuelvo por orgullo Simplemente Si te juré nunca volver Debes creerme Que cumpliré mi promesa Al no volver Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz Y yo sin ti Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese y que regrese Jure que nunca volveré Y no volveré Aunque malgastes El tiempo sin mi cariño Aunque no quieras Este amor que yo te ofrezco Aunque no quieras Renunciarme en mi nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No me desprecies No es mi culpa No seas malo Porque tú eres De quien sueño enamorarme Que daño Que daño puedo hacerte Con quererte Si no me quieres tú Y yo te comprendo Perfectamente Sé que no nací yo para ti Pero que puedo hacer Si ya te quiero Y déjame vivir De esta manera Te quiero tal y cual Sin condiciones Sin esperar que un día Tú me quieras como yo Consciente estoy Consciente estoy Mi amor Que nunca me querrás Tal vez mañana Yo despierte sola Por el momento Quiero estar soñando No me despiertas Tú no ves que así Yo soy feliz Consciente estoy Mi amor Que no eres para mí No hay necesidad Que me desprecies Tú ponte en mi lugar A ver qué harías La diferencia entre ti Y yo tarde sería corazón Que yo en tu lugar Que yo en tu lugar Si te amaría Si te amaría Y que mis ojos Y que mis ojos Hoy te están Recriminando Te estás pasando Si ella supiera Cómo te estuve Penando Yo le dijera Que tú me estuviste Amando No te impacientes Que además Tu mujer Te está engañando Te estás pasando Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Que con fuego Estás jugando Que se descubra Que se descubra Que tu amor Me está matando Y que mis ojos Hoy te están Regiminando Te estás pasando Si ella supiera Si ella supiera Cómo te estuve Besando Yo le dijera Que tú me estuviste Amando No te impacientes Que además Tu mujer Te está engañando No te impacientes No te impacientes Amando No te impacientes ¡Gracias!